¿Cuál es la clave de ingreso, la clave de ingreso? A ver, ¿hay una conversación adentro? Ey, yo soy mi hermano, ¿por qué tienes a mi hermano ahí archivado? Voy para tu casa, mira, aprovechando que no está tu hermano. Ayúdanos, lo doy con su virtud y de ti también. ¿Cómo que le vas a sacar la vuelta con mi hermano? Sí, es la amiga que se fue de viaje. Hola, hoy podemos vernos. ¿Cómo se van a ver si no está acá supuestamente? Yo sí quiero volver contigo. ¿Por qué te hablas así? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué chidelidad? La aprendí de ti. Vamos a comenzar con esto entonces, mi bro. Vamos a empezar, quiero empezar contigo. ¿Quién es allá? ¿Quién es María? Mi nombre es una amiga de Venezuela. ¿Una amiga de Venezuela? ¿Está allá o está acá? No, está allá, está allá. Ah, ok, dale. Igual no hay nada. No hay absolutamente nada. Tienen, las chicas de Venezuela tienen nombres raros, ¿eh? Sí, un poquito. Todos son compuestos. Sí, sí, ahora dime, ¿quién es Juberli? Una amiga del trabajo de allá, de Venezuela. ¿También de allá? Sí. Dale, ok, no hay nada porque yo estoy en el 2019, men. Y ya dos años atrás ya no te compete. Lo siento, señorita. Vamos a ver entonces, después de Messenger, ¿dónde me voy? ¿WhatsApp o Instagram? ¿Tú qué me aconsejas? ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? No, de frente, no. Yo quiero hacer tiempo, yo quiero hacer tiempo. Obviamente, si encuentro algo, tiene que haber tiempo. Voy a meterme al Instagram. Calma, no te quiero decir nada. Vamos a meterme al Instagram. ¿Quién es Kate? ¿Quién es Kate? ¿Quién es Kate? Una clienta de acá de Perú. Es una clienta. ¿Ah? Es una clienta allá en mi tienda de ropa. Ella va y me compra a veces, me hace pedidos, me hace encargos. Ok, ok, dale. Entonces, no tranquila. Tiene que quedar por Instagram. Sí, ¿ves? Ok, vale, no hay nada, excelente. No hay nada. No conversas mucho acá, ¿no? No, no, Instagram yo no lo uso mucho. Sí, me consta, no hay muchas conversaciones. Unas poquísimas y nada de otro mundo, ¿eh? Muy bien, no tenemos nada en Instagram. Ahora quiero verme en WhatsApp. ¿Pero para qué vas a revisar WhatsApp? ¿Qué pasó, hermano? ¿Tienes algo de vale en el WhatsApp? Sí, es nada, ¿no? No, no te mando. Déjame terminar, hermano. Si ya revisaste dos aplicaciones, voy a revisar eso. Bueno, hermano, yo te dije que les iba a pagar 100 por revisar su celular. Ya, ya. ¿Vale? Ya, ya. Le dije eso. ¿Vale? ¿Quién es mi mami? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Seguro? ¿Es su madre? Sí. Ok, dale, pues dale. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Mi jefa. ¿Tu jefa? Sí. Ok, vamos a ver qué es lo que hablas con tu jefa. Ok, dale, no me han mandado la lista. Ok, iré a recoger. Vale, recoge tú. Ok. Ok, listo. Ok. ¿Ves? Nada más. Nada extraño, no hay corazoncitos, no hay absolutamente nada. ¿Ves? Que no hay nada y tú te estás poniendo molesta. Ay, 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 dale. Ya, chicos, tranquilos, por favor. ¿My love quién es? Es ella. Ay, 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 ¿eres tú? Sí. Ok, dale, pues. Jericho, Jesús. Esto es trabajo, trabajo, trabajo. Jean Paul, Jean Paul, cliente, Christian, Paul. Lord. ¿Guaira quién es? Mi barbero. Ay, a tu brother. Mi brother. Dale, bueno, voy a revisar, se me cerraron. Ok, te mandó foto del corte, no hay nada más. Nada más. Ok, Junior Delivery, a ver, ¿es mujer o es hombre? Hombre, hombre. Es hombre, dale, igual no hay mucho. ¿Quién es Fátima, clienta? Es una chica que me pidió el número para el delivery. Ah, dale, pues, dale, no hay nada. No hay nada igual a roto. Ok, no hay nada. Ok, no hay nada. No tenemos nada. Llamadas, nada. No hay nada, ¿eh? No hay absolutamente nada. Fotos, 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 fotos. A ver, vamos a ver en fotos. Acá está la galería. Vamos a ver qué es lo que tienes acá, mi hermano. No, fotos, fotos. ¿Hay fotos de ustedes? ¿Los packs de ustedes? Ok, vamos a ver, vamos a chequear qué es lo que tienes, hermano, ahí. Tienes que ver ahí. Epa. Ok. No hay nada de otro mundo. No hay nada de otro mundo, hermano. ¿Me puede dar mi teléfono? Sí, hermano, te doy tu teléfono. Listo, tenemos un chico fiel acá. ¿Cómo te sientes de ser fiel? Pues, me siento muy feliz, la verdad. Yo le respeto mucho a ella y le doy siempre su lugar. Así esté o no esté. Siempre va a estar presente. Hermano, a mí me parece perfecto y déjame felicitar. No sé, pasaste, ¿no? Pasaste la prueba ahí. ¿Y ella no lo coge en mí? Obviamente, yo creo que tienes que confiar, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, se confía, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Sí o no? Ok, vamos con tu celular ahora. Ok. Vamos con tu celular ahora, por favor. A ver. ¿Qué tal? Va. Ok. Esto de acá desbloquealo tú. A ver, ella lo desbloque. ¿Sigue la misma clave? Sí, sí. ¿No lo has cambiado? ¿Sigue lo mismo? Sí. A ver, a ver, a ver. Ok. Efectivamente. Muy bien, los dos tienen sus claves. Ay, yo acabo de perder, creo, ya. Si los dos tienen sus claves, ustedes se revisan el celular mutuamente. Eh, no, no, no. No, sí, de repente, no sé, en algún momento, ya tienen las cosas ya seguras entre ustedes, ¿no? Claro. Messenger, vámonos a ver el messenger. ¿Qué pasó? Confianza, ¿no? Vamos a ver si es cierto con la confianza. ¿Quién es Alejandro? Un amigo del TAU. Un amigo de la universidad. Sí. Ok. De trabajo, no, vamos a ver. Ok, sí, déjame ver. Ah, le hablan desde el 2015, pero no hablan mucho. Ok, ¿en qué estás? ¿En qué estoy? ¿De qué? ¿Nada? Ok, vale. ¿Cómo estás? ¿Me pasas para el resto del proyecto? ¿Me pasas la info? ¿Va, va? No hay nada. Dale. ¿Samuel quién es? Es mi primo. ¿Tu primo? Ajá. Ok. Ah, ¿es el que me comentaste la última vez? Sí. Sí. Vale, pero no hay nada igual de todas maneras, ¿eh? Estoy viendo ahí. Le avisas a mi mamá. El gordito. ¿Te acuerdas? Sí, el gordito, el chapadito. Dale, dale, dale. No hay nada. Familia, es un grupo de familia, supongo, ¿no? Sí, no. Dale. Solo tú, ¿por qué? ¿Te envías videos solo tú, cosas tú? Sí, para mí. ¿Ahí tienes cositas? Sí. ¿Tus fotos? Sí. Ok, dale, dale. Supongo que son súper privados, así que no me voy a meter más, ¿va? Jefferson, ¿quién es? Un amigo de colegio que no habló hace mucho, mucho tiempo. Y no le haces caso. Te escribe hola, chiquita. Sí. Feliz cumple, chatita. Pásala chévere, bendiciones. Sí. Te dice, hey, ¿por qué me ignoras? Qué mala eres, ¿eh? Mala eres. Me importa por mí. Bueno, tienes que agradecer eso, ¿no? Sí, claro. Pero igual, tampoco le puedes prohibir que tenga amigos. No. Ella puede tener su amigo normal, ¿eh? Bueno, sí puede. No hay problema. Una relación es una cárcel. Eso es cierto. Obviamente, pues. Y ahora tengo hasta varios años. ¿Cómo, cómo? Hasta varios años. ¿Cómo, cómo? Que no tengo compresiones hace años. Sí, sí, me acabo de dar cuenta porque ya estamos en 2020, 2019 y ya no hay nada. Vámonos al Instagram, por favor. Instagram, a ver qué es lo que tienes en Instagram. A ver, ¿qué es lo que tienes en Instagram? No puedo creer lo que tenga solamente. Sí, tengo muy pocas conversaciones. Sí, no puedo creerlo. Tienes 2, 4, 6, 8, 9 conversaciones. Yo la última he estado usando Instagram. ¿Cómo? La última he estado usando Instagram. ¿Cómo? Sí, pero para ti. Mira, este es Mooket, supongo que es una tienda, ¿no? Sí, ando. Que no le vamos a hacer más publicidad. Ay, ya está preguntando. Ropita, Shores. Ok, ¿esto de acá qué es? Un prima. Ah, dale, igual, no hay nada. Tu prima. Yo, estos de acá, estos que tienen stories son ropa también. Sí. Envíos, dale. Sumer también es tienda. Piero, ¿quién es Piero? Mi primo. ¿Cómo, cómo? Mi otro primo, sí. Ok, dale. ¿Te mandan corazoncitos con tu primo? No hay corazones, ¿dónde? Son caritas, no. Caritas, corazones no hay. Cariño, primo, no somos con hermanos. Ok, Peque, oye, ¿qué fue? Fuiste a la vera. Fuiste a la casa de mi tía. No, ok, vale. Sí, fui tarde, no había carro, me quedé a dormir ahí. Ah, vale. Son familia. María, una chica. De ahí, Plaza Santa, no sé qué cosa. Y no hay más chats acá. No hay más acá, no hay más acá. Ok. WhatsApp. Tenemos WhatsApp y este WhatsApp es el WhatsApp Plus. Tenemos el mismo WhatsApp. Lo conozco muy bien ese WhatsApp, yo también lo tengo, ¿eh? ¿Por qué tienes el WhatsApp Plus? No me digas que es para descargar estados. No, es para... Pero hace dos semanas tú no lo tenías, ¿por qué lo descargaste? No, es para... Es que tiene más funciones, nada más. Simplemente es... ¿Qué tipo de función del WhatsApp Plus te gusta más? Nada de los estados y ya. O sea, para descargar los estados, nada más. Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Quién es mi corazón? Es él. ¿Tú? Sí. Ok, ¿y quién es? Padre, ¿quién es? Mi papá. Tu papá, obviamente. Dale, ok. ¿Sabes cuál es lo bonito del WhatsApp Plus? ¿Cuál? No sé si tú tendrás, pero el WhatsApp Plus tiene una función que es muy importante. Mira, acá arriba. Mira, en donde dice WhatsApp, le haces clic y aparece, mira, justamente, conversaciones adentro. Ahora, el detalle es que esto de acá tiene clave. ¿Puedes poner la clave, por favor? Pero es que no tengo nada de importante. Ok, pero vamos a ver, pues si no tienes nada de importante. ¿Para qué usas eso? Porque obviamente queremos ver qué es lo que tienes dentro, nada más. Claro, poné la clave ya de una vez. No, pero no tengo nada de importante, amor. Ok, escúchame. La clave, supongo, supongo que la clave debe ser la misma, mira. Normalmente lo mío está con huella, lo mío lo desactivo con mi huella de ingreso. Esto de acá tiene que tener la misma clave de ingreso, supongo, supongo. ¿Cuál es la clave de ingreso? ¿Cuál es la clave de ingreso, la clave de ingreso? No, no es importante. A ver, hay una conversación adentro. ¿Quién es Yossi? ¿Quién es Yossi? Mira, ¿quién es Yossi? ¿Quién es Yossi? ¿Quién es Yossi? ¿Quién es Yossi? ¿Por qué? Ey, Yossi es mi hermano. ¿Por qué tienes a mi hermano ahí archivado? ¿Por qué? ¿A tu hermano? No, 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 no. ¿Por qué? Ey, ey. Mira lo que dice, mira, ella dice, bebé, hola, hola, voy para tu casa, mira, aprovechando que no está tu hermano. Ella le dice eso a él, ¿ah? Ey, tu hermano dice, él está trabajando ahora, si Ben normal regresará tarde. Nunca tiene tiempo para mí, me das cariño hoy, mira. Ya va, ya va, ya va. Espérate, a ver, a ver. Tiene que tener cariño, ¿cómo que me das cariño? Mira, me das cariño. Mira, es que tiene que trabajar. Entonces, mira. Todo bien, que quieras. Eso rescato de Ben, a veces pienso que no merecen lo que hago. Tú no te preocupas por eso, además no tiene por qué enterarse. Mira, hay que mantener esto con discreción. ¿Cómo que me vas a sacar la vuelta con mi hermano? ¡Puta! ¡Estás loca! ¡Estás loca! Ella le dice, llevo participativo, a veces sí no me cuido contigo, ok. Dale, ya. ¿Cómo que me vas a sacar la vuelta con mi hermano? ¿Qué te pasa? Yo chupío para ayudarnos a los dos. Para ayudarnos a los dos con su estudio y a ti también. ¿Cómo que me vas a sacar la vuelta con mi hermano? Ok. ¡Estás loca, rato, estás loca! ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo estás haciendo eso? Dale. Dale. Ok. Como me dio la mano. Vamos a ver, ¿de quién es este celular? Mío. Lo voy a empezar contigo. Ya. Desbloqueamelo. A ver, vamos a ver primero. Desbloqueamelo. Tiene ping. ¿Por qué tiene ping? Porque alguien fue... Ya está en WhatsApp, déjamelo ahí. Me voy a quedar en WhatsApp. Está en WhatsApp. Ahí vamos a ver qué tienes en WhatsApp, Genovevas. Ah, conversaciones. No le veo fallas a su lógica. Exacto. Alep, ¿es hombre o mujer? Ah, es este... Fue un profesor que tuve. No, dale, dale, dale. Pero vamos a ver qué hay con ese improvisar, Genovevas. No hay nada en tu galería. Muy bien. ¿Ya ves? Con tu celular tenemos una señorita que es fiel, chicos. Un aplauso. Gracias, gracias. Tiene contraseña, sácale. Sácale, 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 papu. Sin miedo al éxito. Pero vale tu dedo, no, pues no es fácil. Mira, ahora no me ibas a quedar mala, ¿eh? Esta es como que ya fui ya. Esa es tu actitud. Esa actitud es de ya fui ya. No crees. La que ya fui. Y... No hay nada en su celular de ella. ¿Cómo estás, güey? ¿Seguro? Vamos a ver. ¿A dónde me meto primero? Dímelo tú. Me aconsejame. Mira, tenemos todo acá. Messenger. Messenger. Listo, vamos. Messenger. A ver qué. Yo soy bastante Facebook. Facebook, mira. ¿Quién es Mara? Es mi cuñada. Ok. A ver. ¿Ariana quién es? Ah, es... Una... Este... Es amiga. ¿Ex amiga? Ya no hablas con ella. No, amiga. Pero, o sea, no podemos hablar con... Pero, es chivorada, chivorada. Espera, 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 espera. Un ratito. O sea, es tu ex novia y es amiga. No, no, no. O sea, era cuando teníamos 13 años. No tiene ninguna repercusión. No tiene ninguna repercusión. Bueno, pero... Tan un poco me había dicho que era tu ex. Pero no hablamos frecuente. No hablamos frecuente. O sea, hablamos de vez en cuando. Ni de vez en cuando. Bueno, la última conversación fue jueves. ¿Cuándo fue jueves? Ayer, ¿no? No, es que ahí yo iba a viajar, pero pues yo le hice ahí nada más. Porque lo hicimos encontrar. Y cuando le responde le dice gracias con corazoncito. Es un corazón naranjado. Pero acá hay un corazón rojo. Pero ese es del año 2020. También vamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, fue de ese tiempo. Bueno, vamos a pasar. Malena. Malena es una amiga del colegio. Bueno, no se habla mucho, ¿no? No, no hay nada. No hay nada por eso. Ashley, tampoco hay absolutamente nada. Son como que has aceptado y ahí ha quedado, ¿no? No hay nada. ¿Quién es ahí ya? Manny es mi mejor amiga. Ah, sí. No hay nada, absolutamente nada ahí también. No hay ni corazoncitos. Conversaciones es absolutamente normal. Y estoy bien abajo también. No usas mucho Messenger. Me dijiste que usaba bastante Messenger. No hay muchas conversaciones. Bueno, no usaba bastante Facebook. Supongo que es como yo. Yo también no hablo mucho. Me hablan por Messenger y eres por la hueá. No respondo. Sí, sí, sí. Sí, de verdad. Eso es literal. Si no, pregúntenle a mis amigos. Pueden confirmar ellos. Yo no hablo ni por Messenger y por WhatsApp. Tienes que tener suerte. ¿Haso? Sí, de verdad. No he votado. No, no, no he votado. Sino es que me la paso viendo TikToks, me la paso jugando o viendo memes. Ah, bueno. Ok, me quiero meter al WhatsApp de una vez, hermano. A ver qué es lo que tienes acá. ¿WhatsApp? Sí. Ya, usted. No me lo incluye. Hay varios grupitos. Sí, bueno, son grupos. Somos chavos. ¿Es un grupo? Sí, es un grupo de salidas. Somos chavos. Pero, ¿qué salidas? No, solamente salidas con patos. Saludos para los muchachos, pues, ¿no? Saludos a los chavos. Ay, un saludo para los chavos. Dale. ¿Quién es Ariks? Ariks es, ¿cómo se llama? Una amiga de hace años. La amiga que creo es la de Messenger, ¿no, Ariadne? Sí, 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 sí. Ah, no, 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 perdón. No, no es eso. Es una amiga de mi interior universidad. Ok. Pero igual, dale, no, ya. Quiero ver. Todos tienen nombres raros. S.A. B.A. David. TRB. Mira, TRB. ¿Qué significa? TRB. Trabajo. Ah, dale, dale. Está buscando chamba. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Ahorita es full estudios nada más. Dale, mamá. Mi mamá. No, no, pero hay que verle la foto. Es su mamá. Sí, mi mamá. Sí, mi mamá. Sí, es su mamá. Ok, dale. No encuentro nada. Todo muy normalito. ¿Tienes archivados? ¿Qué para ir archivados acá? Espérate. ¿Quién es ella? ¿Qué fue? ¿Qué fueron? ¿Quién es ella? ¿Alguien que no tiene foto? Vamos, pero ¿quién es? A ver. ¿Quién es? O sea, solamente es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, espérate. No me quites el celular. No me quites el celular, hermano. De ese modo. Papá, desbloquealo. Pon tu dedo. Ahorón, pon tu contraseña. A ver, ¿te suena el nombre de Abril? ¿Quién es? Sí, es la amiga que se fue de viaje. Ok. No sabía que te seguías hablando con ella. No. Es que no me... Por favor, ¿podrías? Serías tan amable. No me quites el celular. No, no me quites el celular. Desbloquealo. No tiene ningún sentido. Está bien, pero desbloquealo, pues. Pero desbloquealo, pues. Desbloquealo. Desbloquealo, pues. Desbloquealo. Desbloquealo. ¿Yo? No. ¿Yo por qué? No me dé manos, ya, porque me estás sentiendo... Te estás metiendo en mis cosas. No me estoy metiendo. A ver, tú aceptaste. No parecías tan molesto. Vamos, papi, desbloquealo. Pero pon bien, hermano. Pero pon bien tu dedo. Pon bien, pon bien. Ahí, ¿qué? Oh, wow, wow. A ver, a ver, a ver. Hola. Hoy podemos vernos. ¿Cómo se van a ver si no está acá, supuestamente? ¿Vinos? Que yo sepa, no. O sea, yo no me hablo con ella. No sabía que tú te hablabas con ella. A ver, mira, ella le dice hola, ¿eh? Y él le dice a ella, ¿hoy podemos vernos? Sí, cosito, me esperas en Starbucks, sí. ¿Cosito? Voy a salir más temprano de casa para llegar temprano. De ahí hablaron unas cuantas horas más tarde. Hola, baby, ¿estás en camino? Yo estoy en camino. Le mando la foto del Starbucks. Espérame que ya llegue otro y llamaré. Oye, ¿pero por qué le quieres quitar el celular? ¿Qué tiene? ¿No acabas de bloquear, hermano? No, es que... Es que ella vino... Pon la contraseña, ¿no? No, escúchame. Quiero ver la conversación. Escúchame, no. La estoy escuchando, pero pon la contraseña. Quiero ver la conversación. Es que no tiene ya ningún sentido. Vamos a conversar yendo al banco. Vamos a conversar yendo al banco. No tiene ningún sentido. Pero ponle la contraseña. No, vamos a conversar yendo al banco. Ponle la contraseña. No tiene, devuelvo sus 100 soles y ya. O sea, no tiene una amiga. ¿Pero por qué te pones así? Ni siquiera me dijiste que te hablaba con ella. Y la tienes en archivado. No la contraseña, por más. Pero solamente es una... Pero, ¿por qué no me dijiste? Si es solo una amiga, ¿por qué no me dijiste? Es que no tiene nada que ver. Para terminar, no sé. Bueno, desbloquealo, desbloquealo. 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 Mira, espera, me te llamaré. De ahí, supongo que se han visto. Porque hay conversación en esto. Mira, eso fue a la una de la tarde. Le dice, esto es a las cuatro de la tarde. Ya llegaste a tu casa. Sí, baby, me gustó lo de hoy. Gracias, en serio, bonita. Oye, sabes, te quiero mucho. Yo sí quiero volver contigo. ¿Por qué hablas así? Yo sí quiero volver contigo. Dice que no me dijiste. Pero primero, déjame ver la manera de terminar con Stephanie. Tú aún sientes algo por ella. Ya, ya, ya. Escúchame, no, 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 escúchame. Ok, ya, bueno. No tengo... Ok. Hace dos meses, o sea, ella vino normal. Pero solamente... ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Solamente era para el plan de amigos, nada más. Amigos, dice que me quieres terminar. ¿Qué tienes? Tú quieres volver con ella. Tú quieres volver con ella. Mira, di las cosas claras ya. Porque lo que dice ahí está muy claro. Tú quieres volver con ella. ¿Por qué quieres volver con ella? Que sales con ella. Ni siquiera me dijiste que había regresado. Ya, que sabes muy bien. Tú no tienes tiempo. Sabes muy bien que yo, o sea, pero sabes muy bien que yo no me hablo con ella. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo también quiero salir. No me veas con unas cosas... Y esa es una... Ya, no me veas conmigo. Y aparte solamente ella es mi amiga, nada más. ¿Y por qué? ¿Me ve en la cara? ¿Y acaso no ves lo que hice ahí? Tuvimos un encuentro, ya. Pero no te... Tú no te hagas la conchuda. Porque tú también hiciste lo mismo hace unos meses. Eso fue hace años. Y yo ni siquiera tuve nada con él. Simplemente salí con un amigo y ya. Oye, saliste con el que te coqueteaba. Pues no seas... Pero eso fue hace años. Pero no pasó nada. Además es hace años. No sé por qué me te haces ahorita. Estás mezclando papas con camotes. No, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No seas... Eso fue hace años. Eso fue hace años. Eso fue hace años. No, no, no. El permitir también es engaño. Así que es puta buena. No, porque yo nunca le dije nada. Yo nunca le dije nada. ¿Saliste con ese huevón que era mi amigo? Pues no sé. Solo salimos. Ni siquiera hubo nada. Ni siquiera hubo nada. Además tú no te ibas a acostar con ella. Que no sé qué tiene. Oye, no, no. ¿Ya sabes qué? Gracias, causa. Porque me di cuenta que sí. Sí la amo. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya está. ¿Sabes qué? 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 No, no, no. La pende. ¿Qué? La infidelidad. La aprendí de ti. La pendejo de su pendejo. 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 ¿Vamos? Ya. Dale, tranquila. Tranquila, te van a acompañar a salir, ¿va? Ya. ¿Ya? Lo siento muchísimo. Lo siento mucho, lo siento mucho. Va. Juanpa, sácala por favor, ¿ya? ¿Para ya? Sí, sácala por donde sea, pero sácala por favor, acompáñale, ¿ya? Ok, vale, vale.